¡Suscríbete al canal! ¿Son todos unos ecos aquí? Antes de contarle a él, les contaré a ustedes. Todo comenzó cuando llegamos aquí, a Galis. Les presento a Liam, mi mejor amigo. Y ella es Dani, mi novia. Y este soy yo. ¡Guau! ¡Miren esto! Mucho más lindo que el campamento que yo imaginaba. Estábamos seguros que habíamos llegado al paraíso. ¡Estamos en América! Aunque rápidamente entendimos que no estábamos solos. ¡Buenos días, Campamento Galis! ¡Buenos días, Campamento Galis! Hoy se incorporan nuevos compañeros, Jonathan, Dani y Liam. Para que entiendan qué es ser nuevo, tienen que conocer a los veteranos. Este es Julie. Quizá la han visto, hace comerciales para una marca de leche. Es considerada una gran promesa de la industria. Pero en el campamento ya es una estrella. Este es Donnie. Es el hombre del campamento. Es aventurero, educado y todo lo consigue fácilmente. Todos los chicos quieren ser como él y todas las chicas quieren estar con él. Este es Adam, el mejor amigo de Donnie. A veces parecería que se negara a madurar y hace cualquier cosa para hacer reír a todos. En especial si hace sufrir a otro. Sharon es la mejor amiga de Julie. No tengo nada en su contra, pero no se le puede creer ni una sola palabra. Él es Hugo, la persona más humilde y encantadora de Galis. Él solo se quiere divertir, aunque nadie entienda sus bromas. Y Nina, no le teme a nada, es exitosa en todo. Pero hay algo en ella que me causa curiosidad. Y ya saben qué dicen de la curiosidad y el gato. Y así es como comenzó mi aventura en Galis. Tengo que entender qué significa esto. Al final van a descubrir que soy buena. Oculta algo que puede hacerte daño. No puede ser, juro que lo vi con mis propios ojos. Dame una semana y hará lo que le diga. Eres la única persona en la que podía confiar. ¡Lani! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!